un quiróscopo y los quiróscopos tienen la tendencia a ir perdiendo posición, entonces había que realizar medidas para poder saber exactamente ese desvío. Bueno, entonces los sistemas de coordenada usados, por ejemplo aquí tenemos el sistema con respecto a la superficie de la red, entonces ahí todos estos cálculos había que especificar todas las coordenadas, por ejemplo, del centro de lanzamiento o de los distintos sitios por donde podía pasar el apolo cuando estaba todavía en orden de la Tierra, había que especificarlo, evidentemente uno puede saber las coordenadas, pues eso hay que pasarlo primero a las coordenadas geocéntricas, es decir, un sistema de donde la Tierra no está en rotación y luego tenemos que pasarlo al sistema de las coordenadas de la propia nave, ¿no? Entonces todas esas transformaciones tienen que hacer el ordenador de la polpa. Aquí podemos ver cómo se elegían los ejes, algunos de ellos eran arbitrales, evidentemente se elige como podemos ver ahí el eje Z con el eje de polo norte, ¿no? El eje de tiro de la Tierra para poder simplificar los cálculos de transformación de coordenadas, porque así solo tenemos que estar la rotación de la Tierra y se puede simplificar, no hace falta, ahí la bateriza simplifica mucho, ¿no? Solo la rotación. Aquí tenemos el sistema de coordenadas geocéntrico, es decir, cuando la nave, una vez que nosotros pasamos de las coordenadas de la superficie de la Tierra al centro de la Tierra, porque evidentemente si estamos muy largos de la Tierra no nos interesa, por lo menos nos da igual la superficie de la Tierra, nos interesa solo la Tierra. Entonces, ¿qué coordenadas usamos? ¿Qué sistema de coordenadas usamos? En el apolo se utilizaba este que vemos aquí, ¿no? Es donde el eje X coincide con el punto A y el punto A y el punto A para el término astronómico, es donde cruza la quíptica desde el plano de la Tierra, desde la orientación de la Tierra, con el ecuador celeste, ¿no? Entonces, ese era el punto X. El eje Z se vuelve a elegir el polo norte desde el estilo de la Tierra y luego el eje y con uno que se ha ordenado a otro otro para tener su sistema de coordenadas. En el caso de la Luna, ¿cómo se les tienen las coordenadas? Pues aquí vemos también un sistema arbitrario, donde el eje Z era el polo norte desde la Luna, esto es la cara visible, lo que he visto desde la Tierra, el eje Y hacia la derecha y X hacia nosotros. Entonces, normalmente la nave de Apolo, pues tenía, calculaba toda su posición, el vector de estado, lo que comentábamos antes con respecto al sistema geocéntrico y se olvidaba de la Luna, le daba igual que fuera la Luna, no lo calculaban para nada, hasta que pasaban a la esfera de influencia de la Luna, que es cuando el campo gravitatorio pasa a ser más intenso. Entonces, bien, nos fijamos aquí que la transición era bastante brusca, no se tenía en cuenta efectos sutiles del campo gravitatorio antes de llegar a la fe de la influencia, que la Luna también influía en la trayectoria. Bien, y luego por último, para terminar el tema de las coordenadas, pues cómo se venían las coordenadas dentro del propio vehículo, porque hemos hablado de los sistemas de coordenadas con respecto a la Tierra y la Luna, pero la nave también tenía que tener su sistema de coordenadas para poder todo lo que era, todas sus posiciones, respecto al espacio, saber dónde estaban. Entonces, en el caso del módulo de mando y servicio, nos fijamos que el origen del sistema de coordenadas estaba a 25,4 metros por detrás de la cápsula. Parece una lección un poquito extraña, pero esto se hacía porque mientras la nave estaba en órbita terrestre alrededor de la Tierra, antes de ir a la Luna, estaba acoplada a la tercera etapa del poeta Saturno V, la etapa S4B. Entonces, esa etapa, el motor principal, estaba situado a esa distancia, 25,4 metros. Entonces, eso servía como esa etapa que la tenía que propulsar, hacer lo que se llamaba la inyección translunar, mandar la nave hacia la Luna, pues en un sistema de coordenadas útiles, ¿no? El eje Z estaba hacia los guías de los astronautas y los astronautas, obviamente en el espacio estaban flotando, pero mientras estaban sentados en sus sillones, el eje Z iba hacia abajo, ¿no? Eso que vemos ahí, vamos a ver si están aquí. Estas son las ventanas principales, la tripulación por aquí estaba, por aquí donde miraba, ¿no? Entonces, el acoplamiento, durante el acoplamiento con el módulo lunar, y así es que está hablando bien, ¿no? Y el eje Z, una vez más, pues, elige de la forma que sea perpendicular al módulo lunar. Y en el caso del módulo lunar, pues también el origen del sistema de coordenadas del módulo lunar estaba aquí abajo, no estaba situado en el centro de masa, que sería quizá geológico, no pudiera pensar si no estaba allá abajo, a 5,08 metros de la parte de la etapa de ascenso. El módulo lunar estaba dividido en dos partes, ¿no? Esta es la etapa de descenso y esta es la etapa de ascenso. Los astronautas estaban aquí, aquí arriba. Se llama así porque la etapa de descenso funcionaba donde tenía el motor para desenter la superficie lunar y la etapa de ascenso, como su nombre indica, es la que despegaba desde la Luna utilizando como plataforma la etapa de descenso hasta volver a la hora vista para coplarse otra vez con el módulo de masa. Entonces, la elección de estas coordenadas a mí era un poco extraña, pero bueno, si nos fijamos, la base del módulo lunar tiene estas patitas por aquí, debajo del tren de aterrizaje. Estas patas son los sensores de la superficie. Había un problema con el módulo lunar y es que, claro, el motor estaba bastante pegado al suelo, en la superficie lunar. Entonces, los ingenieros tenían miedo de que las ondas de choque del motor cerca de la superficie pudiese rebotar lo que hace el destape y esas ondas de choque dañan el vehículo. Entonces, lo que hacían era apagar el motor cuando la nave estaba todavía a esta altura, justo en la altura que marcaban estos sensores. En el momento que el módulo lunar tocaba con estos sensores en la superficie lunar, se encendía una luz azul y el comandante apagaba inmediatamente el motor y caía en caída libre el módulo lunar hasta la superficie. Por suerte, claro, la nave del lunar era un sector de la terrestre y no pasaba nada. Si hubiese pasado eso con la gravedad terrestre, pues hubiese roto con el vehículo. De hecho, el módulo lunar no podía soportar su propio peso en la Tierra. Bueno, entonces, cada uno de todos estos sistemas de referencia que hemos visto, en el Apolo tenía un nombre, en el Apolo había un acrónimo para todo. Se dice que prácticamente todo, no absolutamente todo, hasta los procesos manestatológicos de los astronautas, todos tenían su acrónimo. Y cada uno de estos sistemas de referencia, estos sistemas de coordenadas, se llamaban así REFSMAT, que hacía referencia a eso que vemos ahí, a una matriz que está estable, la matriz del sistema de coordenadas determinado por el sistema de medida inicial de la propia nave. Entonces, había hasta ocho sistemas de coordenadas distintos, hemos visto unos cuantos, cómo se elegían, pero había varios más. Ahora, podemos ver algunos cuantos. En realidad, en la última misión llegó a haber hasta nueve sistemas de referencia de distinto. Este es uno de los sistemas de referencia utilizados cuando los astronautas estaban sobrevolando la Luna o la Tierra. Es un sistema de coordenadas donde, si se fijan en el eje X, es en la dirección, no de avance, porque nos dimos que el vector velocidad coincide, sino con respecto, el eje Z coincide con el radio del planeta, de la Tierra o de la Luna. Este sistema de coordenadas se elegía porque para los astronautas, hay que recordar que eran pilotos militares, entonces, a ellos les resultaba muy cómodo volar, pilotar la nave literalmente. Y de hecho, la NASA, lo que comentábamos antes, la NASA se llevó a gastar millones para que el ordenador del Apolo pudiese representarlo tanto de forma que fuese casi como si estuviesen en un avión. Es decir, vemos ahí ese indicador con un horizonte artificial, muy parecido al que se usan los aviones, aunque en el Apolo era un instrumento completamente distinto, y se introdujo simplemente porque los astronautas querían tener un sistema parecido al que se emplean los aviones. Evidentemente no era exactamente un horizonte artificial, pero en este caso, en esta elección de sistema de coordenadas, sí que funcionaba como horizonte artificial en el sentido que indicaba la horizontal con la superficie. Este otro sistema de coordenadas era muy importante, REPSMAT, era muy importante porque era el que se utilizaba cuando la nave hacía funcionar su motor, el motor del Apolo, se utilizaba el motor del módulo de mando para frenar la nave en órbita lunar y para mandarlo hacia la Tierra. Si fallaba en el último caso, pues nuestros autos hubiesen quedado en órbita lunar y hubiesen muerto. Y bueno, en este caso vemos como el vector, el eje X coincide con el vector de velocidad, el vector donde se estaba produciendo la aceleración, en este caso también, producida por el motor. Y no tiene que coincidir con el vector que va hacia el centro de la luna o la Tierra. Otro sistema de referencia es el que se utilizaba en la superficie de la luna, por el módulo lunar, con respecto al módulo de mando. Y uno, bueno, hay varios, como hemos dicho, había estado en nueve, este otro era bastante curioso, la etapa entre la Tierra y la Luna, claro, ¿uno cómo orienta una nave espacial en el espacio? Aparentemente parece que nos da igual, ¿no? Pero nos da igual, porque hemos de recordar que, por ejemplo, el trayecto de la Tierra a la Luna o también cualquier otro trayecto interplanetario, vamos a tener el Sol y el Sol va a calentar, evidentemente. Y en el caso del Apolo no había partidos solares, la electricidad se producía por células de combustible, entonces no había necesidad de orientarse últimamente hacia el Sol. Pero si nos olvidábamos de este tema, podíamos tener un lado de la nave que se quemase o que alcanzase temperaturas muy elevadas y otro que se quemase. Entonces lo que se hacía era girar la nave continuamente para, pues, que la tensión interminable no fuese muy elevada. Entonces se llamaba el modo para la POA, ¿no? Porque la nave iba girando así. Y había un sistema de referencia, solo para ese modo. Un último sistema de coordenadas que se quedaba, pero durante la reentrada, el ordenador tenía que saber muy bien hacia dónde se dirigía el módulo de mando durante la reentrada. Porque si no, cualquier quijera depresión en el ángulo de dimensión del módulo de mando, pues podría ocasionar que los astronautas pudiesen, que se quemasen en la atmósfera o que el módulo de mando rebotase como una piedra en un instante y se perdiese. Bueno, se perdiese, pero se quedase en óbito y también muriese en los astronautas. Aquí tenemos el sistema, bueno, respecto al lanzamiento, ¿no? Piense cómo se elegía él también. En este caso, según el asismo de lanzamiento, no se tenía en cuenta él. Bien, todo esto son cambios de coordenadas, son matemáticas bastante sencillas. Tenemos hay matrices para cambiar el sistema de coordenadas a otro, pero claro, esto lo tenía que hacer el ordenador. Y eso era una de sus funciones más importantes. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que esto lo hacía el ordenador de forma interna. Es decir, el ordenador no funcionaba como calculadora. A veces cuando lo que decíamos antes que el ordenador era como una calculadora, pues ni eso. Porque una calculadora te sirve para calcular, ¿no? Pero el ordenador de los bolos no tenía una función de calculadora. Si los astronautas querían sumar o multiplicar números, no podían hacerlo con el ordenador. No tenían. No había un programa para eso. De hecho, ellos llevaban sus reglas de cálculo por si acaso. Porque no tenían esa función de calculadora. Y muchísimas veces tuvieron que comprobar determinado dato que ellos con sus reglas de cálculo, ¿no? Otra cosa que no tenía el ordenador es un botón de borrado. Es decir, si un astronauta se equivocaba y ejecutaba un programa que no era, se iba todo al traste. Por ejemplo, en Apolo 8, Jim Lover se equivocó, puso un programa para que el ordenador ejecutase lo que no era. Y tuvo que, desde Tierra se le tuvo que mandar otra vez todo un sistema de referencia, un resumar de esto que vimos antes. Tuvo que alinear otra plataforma, pero no veremos cómo se alinea. Y, bueno, fue un pollo a la impresión, ¿no? Porque no había ni siquiera un botón para borrar si uno se equivocaba. Aquí esto es un otro, bueno, simplemente para una matriz por la transformación. Pero esto lo he puesto aquí porque es de la administración original del Apolo. O sea, bueno, cómo se escribía, dónde estaban las administraciones a referencia a matemáticas, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta la trayectoria que tenía que hacer la nave Apolo. Esta que tenemos aquí, ¿no? Es decir, el TLI, que es lo que vemos ahí abajo. Esto es lo que se llama la inyección internacional, que la nave, la tercera etapa del Saturno 5, aceleraba hasta alcanzar casi la velocidad de escape de la Tierra. A veces se dice que las misiones Apolo fueron los primeros en alcanzar la velocidad de escape. En realidad, no la alcanzaron por poco, pero realmente la diferencia tampoco es que la velocidad de escape es la que, una vez alcanzada, una nave no vuelve a la Tierra, son a 6 kilómetros por segundo, más o menos. En el caso del Apolo se alcanzaba casi, casi, de tal forma que determinados elementos de hardware, de la tercera etapa o las etapas superiores del módulo lunar, etc., todavía están flotando en una órbita solar, así como si fueran asteroides. Por ejemplo, la etapa superior del módulo lunar del Apolo 10, que se llama Snoopy, todavía está en órbita solar, todavía está como un asteroide por ahí, dando vueltas, nadie sabe dónde está exactamente. La mayoría de etapas, eso sí, se mandaba a chocar contra la Luna, por ejemplo, la tercera etapa de casi todas las misiones en Apolo se mandaba a chocar el vuelto contra la Luna para obtener datos simples. Aquí tenemos este otro acrónimo, LOI, que es la inserción lunar, es decir, el motor del módulo de manto y servicios que tienen que encenderse para frenar en órbita lunar. Fíjense que ahí podemos ver lo que se tardaba, ¿no? Se tardaba unos dos, diez y medio, más o menos, en llegar a la Luna. Bien, lo que comentábamos antes, los sistemas de referencia, pues, está muy bien, pero la gente tiene que saber dónde está con respecto al sistema de referencia elegido. En el caso del camino de la Tierra a la Luna, se escoge un sistema de referencia inercial con respecto a las estrellas. ¿Y cómo lo hace? Pues, evidentemente, utiliza una práctica muy simple, que es utilizar quirófos, ¿no? Todos los sistemas de medida inercial, pues, ya en esa época se usaban en aviones, sobre todo en las misiones militares, en compártelo, pues, era simplemente adaptarlo a ellos. Básicamente consiste, como lo tenemos a la derecha, en un conjunto de tres esferas, cada una puede mirar y cada una de ellas está dotada de un quirófos. Entonces, podemos saber la orientación espacial en todo momento de la nave con respecto a ese sistema de referencia. Es decir, podemos saber cómo se mueve la nave, si va hacia arriba o hacia abajo, etc. Aquí debajo tenemos el liquidador, lo que hablamos antes del horizonte artificial, que le servía a los frutas para saber dónde estaba su nave con respecto al sistema de referencia elegido. Tenía que tener muy claro qué sistema de referencia en el que Reismat había elegido, porque si no, no le servía para nada. Este sistema tiene un problema, y es que si los planos de los tres quirófos coinciden, se produce el bloqueo aquí del giro, el bloqueo al logro, y ya no sirve la orientación del vehículo. De repente pierden la orientación, es que volver a elegir otro sistema de referencia y volver a alinear la plataforma para poder saber dónde está. Entonces, aquí vemos que está marcado una zona roca. Los astronautas le tenían mucho miedo a que su nave, la orientación, llegase a marcar esta zona roca. Si llegaba aquí, pues era sinónimo de problemas. Esto se podía ver eliminado poniendo un cuarto plano de giro, un cuarto quirófos. Y de hecho las naves Gémini se habían empleado un cuarto quirófos. Pero en la pueblo se decidió estudiar tres, para ahorrar peso, y también porque era más preciso, había hablado en el orden. También, esto es un esquema de la IMU, de la polo, de verdadera, o sea, como era de verdad, ¿no? Que es como el oído interno del apolo, porque le decía la nave dónde estaba con respecto a su sistema de referencia. Bien, el problema de este sistema, este que tenemos aquí, el IMU, el problema es que los quiróscopos, pues, tienen una tendencia a derivar, ¿no? Es decir, las coordenadas dejan de ser fiables después de cierto tiempo. No existe ningún quiróscopo totalmente preciso. Entonces, el gran problema de la polo es que hemos visto que debía ser autónomo. Entonces, había que ver cómo se alineaba, cómo podíamos calibrar otra vez esa plataforma. En el caso del apolo, se emplearon dos sistemas. El primero muy curioso, porque se utilizaba un sextante, como los parcos, para poder otra vez volver a calibrar los quiróscopos del IMU, ¿no? Y luego también un sistema terrestre que vamos a ver un poquito más adelante. El sextante lo diseñaron, al igual que el ordenador, del apolo, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIG. Y este señor, Charles Draper, fue el encargado principal para diseñarse el sextante. Fíjense que hoy en día cualquier nave, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, tiene sensores estelares de legal orientación automática sin necesidad de que alguien calcule nada, ¿no? La propia nave lo hace automáticamente. Pero en aquella época, hemos visto que los cálculos todavía, los corregadores, estaban todavía en bañales, pues se decidió utilizar un sextante. Esto que era el circulador del sextante que tenía en la azotea del MIG. Y ahí iban los astronautas a practicar mirando la estrella, ¿no? Entonces, el sextante estaba situado a la parte trasera de la cápsula. Y de hecho, bueno, hubo problemas porque había gente que pensaba que podía dañar el escudo o prender el escudo térmico. Y, bueno, ¿cómo funciona el sextante? Pues cómo funciona cualquier sextante. El sextante lo que hace es comparar el horizonte con la posición en el cielo de un determinado objeto, ¿no? Es decir, si nosotros estamos en un barco, pues lo que hacemos es ver dónde está el horizonte, superponemos, gracias a un espejo, vemos dónde está el sol, superponemos las dos imágenes y vemos el ángulo que forma el sol con el horizonte. Si lo calculamos cuando el sol está en el centro, podemos saber la latitud del lugar, ¿no? En el caso del sextante del Apolo, lo interesante no hablar de la latitud, evidentemente, sino saber dónde estaba con respecto a la estrella. Esa era la labor principal. Entonces, se utilizaba un algoritmo donde, para poder calibrar la plataforma, que es un filtro de Katman, para poder ir calibrando la plataforma, pues esas mediciones se ponían en los datos, ¿no? Aquí tenemos a Gigi Lovel, del Apolo 8, pues vemos cómo calibraba la plataforma. Ahí es donde están los oculares para el sextante y un telescopio también. SST, donde pone ahí SST, donde está mirando Gigi Lovel, donde está el telescopio. El telescopio, realmente no era un telescopio, porque solo tenía un poder de magnificación de uno. Y Armstrong llegó a decir que la NASA era la única organización del mundo que podía vender. Y lo que se utilizaba era un método de integración para distancias más cortas, un método de voluntad y de guter, el tercer orden de integración de gónicas para esos tiempos menores. Hoy en día no se utiliza eso. Bueno, hoy en día se utiliza GPS y ya está. Las naves no van a, las naves circuladas no van a la Luna, en la Estación Internacional se sabe dónde están, con las redes, es muy simple. Pero claro, si nos vamos fuera de la Tierra no podemos saber GPS, son satélites en órbitas también. Entonces, lo que sigue se utiliza es un método, varios algoritmos. Ahí tenemos uno, el método de Power, que es el que usaba el programador, que es simplemente a lo bruto, ¿no? El cálculo de, se calcula todas las situaciones que sufre el vehículo y se calcula el vector que está por la orden, ordenadores actuales no están limitados, como el de la Polo. Bien, todo esto es importante porque había que ir corregiendo la posición de la nave, ahí lo que tenemos de la trayectoria es que la Luna y diferentes correcciones de la órbita que se podían hacer encendiendo los motores para volver a corregir. En caso de que la nave se desviase de una de esas trayectorias, pues en la trayectoria óptima había que volver a ponerla en su sitio, no por ejemplo las del Apolo 13, los astronautas tuvieron que encender el motor para poder vuelverse a situar en la trayectoria de retorno libre, que es lo que vemos aquí, que básicamente da una vuelta al peor de la Luna y el campo gravitatorio de la Luna actúa de onda y vuelve hacia la Tierra, ¿no? Y bueno, para hacer todas esas maniobras, los ordenadores grandes, esos que vimos de tierra en Houston, calculaban todos los parámetros del encendido de los motores y se los mandaban a la tripulación. ¿Cómo se los mandaban a la tripulación? Con este papelito que tenemos aquí, no había fax en aquella época, entonces todos esos números en rojo se los tenían que leer el campo del comunicador de la cápsula, que hablaba con los astronautas y los tenían que leer uno a uno. Se hacían seis copias, estos son todos los parámetros para un encendido de determinado una maniobra y había seis copias que se hacían, ¿no? Esto, cada copia la comprobaba un equipo de científicos, de ingenieros, dependiendo de qué maniobra fuese. Y luego se retransmitía la tripulación, solo se retransmitían los datos en rojo. Y la articulación tenía que volver a comprobar, porque claro, cualquier error en uno de estos números significaba la muerte. No se daba en formato decimal, y algunos de ellos son decimales, por ejemplo aquí, son 15,67 segundos, el punto está añadido, pero no se daba, se decía simplemente 15,67, porque el ordenador de la polvo no admitía decimales. Había que dar los números como estaba. Y eso es una fuente de error importante. Bien, todo lo que hemos visto para el cálculo de la trayectoria, realmente lo que se utilizaba en un sistema, un algoritmo determinado, hoy en día se conoce como filtro de calma, que es simplemente saber que nosotros tenemos una serie de datos, en este caso la orientación con respecto a la estrella, los datos que nos manda la Tierra, pero son datos que tienen ruido. Entonces, sin embargo, podemos nosotros reducir, podemos estimar bastante bien esta trayectoria, teniendo en cuenta, pues que con determinadas medidas recurrentes, medición recurrente, se puede reducir el error. Este método se utilizaba para todo, para todo lo que requiriese las observaciones externas, y es especialmente importante también en las trayectorias que vemos aquí desde una vez que despegaba el módulo urinal desde la superficie y la luna, para volver a cumplirse con el módulo de mando. Aquí tenemos un esquema del algoritmo que se llama el filtro de calma, pero curiosamente calma y creó y investigó estos filtros al mismo tipo que se estábamos desarrollando en el Apolo. En el Apolo lo creó un equipo de ingenieros y matemáticos y que durante muchos años se te quedaron con calma por quien lo había escrito primero. Creo que todavía no está muy resuelto el tema. Entonces, bueno, simplemente era muy importante aplicar este tipo de filtro, sobre todo, en el acoplamiento que se le acoplaba. A veces tenía que acoplar y aquí sí se utilizaba otra fuente de datos, otra fuente para medir la posición que era el radar, el módulo lunar y un radar, para saber dónde estaba el módulo de mando, a corta distancia y esto servía. Otro sistema de orientación era medir, utilizar como referencia los tráteres lunarios o cualquier otra marca de la superficie. Es decir, uno sabe en una órbita determinada, las leyes de Kepler te dicen que a una altura determinada tú te vas a mover en el campo gravitatorio de tu cuerpo, en este caso a la Luna, a una velocidad determinada, entonces sabes muy bien a qué velocidad te está moviendo. Entonces, comparando el tiempo de lo que tardaba en sobrevolar una determinada característica, podía ser un tráter, se podía saber con bastante precisión dónde estaba, en qué órbita estaba el módulo de mando. Esto es lo que tenemos el punto de control para el Apollo 8, que era este cráter que tenemos aquí. Este es el algoritmo, esto es la documentación original del Apollo. Una cosa importante es que los programas, todos estos programas que hemos comentado, el código original no se programaba en Fortran, en Z, no existían, bueno, sí existían en cuanto a programación, pero no se programaba en ninguno de estos lenguajes, se programaba en un lenguaje específico y el código, lo que es la estructura del programa, es lo que tenemos aquí, pero el código se ha perdido, hay muchísimos programas, creo que si no todos, la inmensa mayoría se han perdido, no se sabe dónde está el código original. Por supuesto, cualquiera lo puede reconstruir.